Dicen que el miedo no anda en burro, más bien se pasea por los pasillos de la presidencia municipal de Cautlancingo bajo la persona del alcalde panista Filomeno Sarmiento y es que tras ventilarle la nómina de decenas de familiares como aviadores ya mandó a sus contadores y personal de confianza ocultar la lista y sobre todo los sueldos, los números de los parientes que reflejan el nepotismo con el que se conduce la flamante administración del Varguitas, en teoría son algo así como 700 trabajadores de los cuales ya solo aparecen 20 en el primer semestre del año, del año en curso y los demás apá, aunque en la plataforma aparecen 38 resultados, 18 de ellos están duplicados debido a que el conteo se hace por trimestre repitiendo la mayoría de ellos entre el primero y el segundo del año en curso, lo que es peor, ni siquiera aparece, lee en la plataforma cuánto es lo que se está embolsando el presidente municipal Filomeno Sarmiento, estos son los únicos 20, los tiene usted en pantalla por cierto, sus más allegados operadores políticos y cercanos, como quien fuera su tesorero municipal en la primera vez que Filomeno Sarmiento fue alcalde, es decir, Oscar Pérez de Postecat, el gordito, que ya de gordito no tiene nada, ahora se hace llamar el delfín político para el 2024 diciendo que este es el bueno, el bueno de Filo, que primero lo va a poner como presidente del partido de acción nacional en el municipio y que ya después se va a destapar, así lo hace a través de sus fotos de fiestas y borracheras, entre toda la banda que tiene el Varguitas de Cautlancingo, acuérdate Oscar, que ya te la hizo una vez con tu compadre Juan Mendoza, les hizo creer a los dos que podían ganar en una elección interna y al final los dejó chiflando en la loma, así que no te sorprenda y no le sorprenda a todos los más allegados colaboradores que el día de mañana se saque una reelección de la manga para tratarse de imponer él o de imponer a su esposa Mayra Ramírez, quien abanderaría la candidatura del albiazul de este municipio. ¡Al tiempo!